Venga, va Nos vemos abajo Si, si, ya lo veo, pero te han dicho aquí también Es mierda Derecha, ras Si, si, izquierda Pero que han hecho Tranquilera de piedras ya no hay piedras Es una autopista esto No 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 Este es el pase de la rueda El pase de la rueda Lo goto La fiesta No, la siguiente yo diría que no pero... No, el siguiente yo diría que no, pero... La siguiente